Tiempo de noticias en Telesur, un placer acompañarles, soy Tatiana Pérez García y les saludo desde Caracas, comenzamos. El presidente de Perú, Ollanta Humala, se trasladó hasta la mina Cabeza de Negro, donde se realizan las labores de rescate de los nueve trabajadores que permanecen atrapados. A su llegada se reunió con las autoridades que se encuentran en la mina para constatar la situación. El socavón se halla a unos 38 kilómetros de la ciudad de Ica, en una zona desértica de difícil acceso. El accidente se produjo el pasado jueves a causa de un derrumbe en el interior de la mina. Hemos podido hablar con los mineros, con la mayor parte de ellos hemos hablado. El ánimo de ellos es un ánimo bastante optimista. Primero, están pasando las limitaciones en comodidades propios de estar atrapados en el socavón. En segundo lugar, los trabajadores de diferentes empresas mineras que hoy día están en la labor de rescate, siguen trabajando, ha habido algunos contratiempos todavía en cuanto a ya la estructura misma de la roca y tienen que hacer un trabajo seguro para que no haya una víctima. Humala anunció que las labores de rescate de los nueve mineros se prolongarán por varias horas más. Todavía vamos a tener que esperar unas cuantas horas, no se ha precisado cuantas horas todavía, pero tenemos que hacerlo porque tiene que hacerse el trabajo seguro. Algo que quiero reflexionar con todos ustedes es que este problema de la minería informal es un problema en que poco se ha hecho en el Perú para buscar fórmulas de formalizar a miles de peruanos y peruanas que viven de la minería informal y que en realidad, así como estos mineros están atrapados en el cerro, los miles de mineros informales están atrapados en la pobreza, en la propia falta de oportunidades.